Tengo que confesarles algo ¡Ahí viene! ¡Viene! Uy, sí te ve súper enferma, amiga Pobrecita, tal vez no fue buena idea salir tan tarde a grabar, ¿verdad? Me puede darme luego a casa Esto es lo que vamos haciendo hoy Miren, ese es Charchi Show ¡Hola, mis amores! Yo soy Catherine Boyce, aquí ando con Gise Oye, estamos caminando aquí por un lugar que amamos muchísimo Cerca del Soca o la calle Madero, ¿verdad? Sí, todo está bien bonito, el clima navideño Y bueno, hoy vamos a grabar un videito bien cool Este va a ser tu ex más, ¿verdad? Mi blog más va a ser Detrás de cámara Como un detrás de cámara, exacto Como que nuestra vivencia en el día a día Y aparte de esto, pues también vamos a hacer el blog normal ¿Y eso es lo que me empuja a mí? ¿Quién te empuja? ¿Me hace dique así? ¿Para que yo me quede en su vida? No, para nada Oigan, estamos grabando videos todos los días en Extravivencia Aquí pues en México Y por eso pues estamos subiendo videos todos los días Pendientes al canal y nada Vamos a ver un poquito que nos encontramos más adelante Soy Extravivarius porque Gise quiere comprarse esta blusa que tengo yo puesta Es que es buenísima Es bastante gruesa y te quita el frío Pero no la encuentras Esta da más calor Esta, de hecho, tiene una tela mucho más gruesa Sí, pero yo creo que esta no No, ¿verdad? Gise, entonces ¿Qué llevas? Mira esta No, pero... No, porque esa es topcito Y tiene como una cosa acá Te va a dar frío Ah, aquí está ¡Oh, no! ¿En serio? Tu cara es su opción Pero mira, yo creo que sí Papá, tócalo a ti Tócalo, a ver No, no es la misma ¿Qué quieres? Esta es bastante ¿Y qué tal? Es que no sé Porque como ya yo soy gordita Por lo general cuando tú no es gordito Y se pone hasta poniéndose cosas muy grotescas Es que pesan Pesan bastante De verdad que son pesadas Pesan como 2 libras ¿Taculas, ah? Sí Ay, me encanta Me gustan también Pero... Oigan, estamos aquí en esta esquinita Porque en este momento Están estrenando nuestros videos ¿Verdad? Allí se muestra Sí Uno se espera atrás En este video Estamos viendo el estreno De nuestros videos En este momento Mientras estamos aquí en la calle Miren esto Afuera Así es que allí se graba su videoblog Mírenla, mírenla Está así como Resfriada Está un poquito enferma Bueno, está como resfriada No sé Nunca se ha enfermado En todo el tiempo Que llevamos aquí en México Y ahora se viene a enfermar Y ahorita me haga sentir Gente, se dieron las luces Y yo tengo hambre Entonces estoy entre Entre ver la ciudad tan hermosa O comer, no sé O las dos Qué felicidad gente Estamos aquí en la calle 20 de noviembre Nos hemos encontrado Varias personitas por allí Que ven los videos Gente, muchas gracias Por el apoyo Con el contenido Y aquí está Hay hasta música Siento un ambiente de felicidad Esta se puso a bailar hace poco No entiendo por qué Haces eso en la calle Te amé en paz ¿Por qué haces eso en la calle? Porque sí Porque Nadie me va a juzgar Nadie te va a juzgar Bueno, que baile pues Que baile lo que quiera Seguimos recorriendo la ciudad De México de noche Esto está divino En serio Que no me esperaba No sé De verdad está lindo Está precioso De hecho Dice tantas veces Cuando voy a grabar en la calle Trate de grabar lejos De donde están los carros Pero ella no es como Un imán para los carros Como que los carros la llaman Y ella va para allá Miren No es broma Miren Cuando empiezo a ver De verdad La música Era todo Porque tú me estás grabando Porque siempre andas cerca De los carros Y te he dicho Que te cuides en la calle Te le damos Un palacio de músico Ahí viene ¡Viene! Me dice que tenía hambre cuando vine a grabar Acabo de meterle a unos esquites Delicioso gente Si ven a México Ponen los esquites Oigan gente Le llené el puesto Al final Yo me compré el mío solita Porque Gise come mucho Ella se quedó con el de ella Y aquí estoy Matándolo ¿Tres? Transacciones bancarias gente Por si fuera poco Gise me acaba de meter En otra tienda Mírenla ya Gise ¿Qué buscas? Unas medias Ahora busco unas medias En realidad te he buscado un suéter Ahora busco unas medias Yo no puedo hacer mi recorrido Porque ahí ya simplemente Se meten todas las tiendas A comprar algo diferente ¿Cómo es que se le dice A las camionetas aquí? ¿Camionetas? No Tiene otro nombre No sé No tengo idea No tengo idea Venimos a grabar Para el vlog Aquí A Antara Quiero una empanadita ¿Quieres empanada? No vamos a comer en la casa Sí, sí, sí Perdón O sea Gise se la pasa Comiendo todo lo que se encuentra Yo también quiero una empanada La verdad Oíste Para hacerte bastante franca Y sincera De mi corazón Ay Pagarla no es problema Espérate Miren esas empanadas Deliciosas gente Definitivamente siempre Hay que parar aquí Por unas Verdad Sí Y eso que son de alta gama Esa es para nada Alta gama Oiga Aquí hay una fila Todas las noches Hay una fila aquí Que venden Elote Esquite Es larguísima A la gente le encanta Yo todavía no he probado Esos elotes de ahí Pero tengo que hacerlo Porque definitivamente Por algo siempre Hay más de 20 personas Haciendo esa fila Para comer elotes Y esquites Sucede que a veces están Que tienen hambre Pero como tienen tanta hambre Olvidan que en la casa Tienen comida Y ya quieren comprar Lo que sea en la calle A mí me pasa que se me nubla la mente Y ahorita estás nublada Te veo nublada De hecho yo te veo a ti nublado también Bueno gente Y ya llegué a la casa Ahí está el arbolito Recuerdan el arbolito Vieron el video del arbolito Les asegura que sí Porque ya sé Que les gustó mucho Y tengo que confesarles algo Y eso es que Me estoy enfermando Sí señores Me estoy enfermando El cambio de clima Me está afectando Lo cool de estos videos de diciembre Que he estado subiendo Es que ya me di cuenta Que les han estado gustando muchísimo Y que lo están viendo Tipo una telenovela Porque subí algo ayer Subí algo antes de ayer Y ayer todo el mundo Diciéndome Oye pero esto Pero lo otro Pero lo otro Entonces ya sé que están siguiendo Este Digámosle miniserie Tal vez una especie de miniserie No tengo idea Pero qué bueno que lo estén disfrutando Porque antes de hacer esto Hice una encuesta en mi Instagram Para saber si a ustedes Les gustaría como que ver Más contenido de mi vida diaria Así como que no tanto Dice que voy a subir Tal video el lunes Tal video el martes Sino que lo que suceda el lunes Lo subo ya Y ya vi que lo han aceptado Muy chido Y acá ya está esto Vamos a hacernos unos Bueno esto es pampita No vamos a hacerlo así Como que una ensaladita Algo liviano Livianito Para comer Para cenar Y para poder dormir Ya Y no sé si fue tan buena idea Hoy es el churichismo No sé si 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 pero que han disfrutado muchísimo este día conmigo de arriba para abajo de abajo para arriba soy catherine boys pero que han disfrutado muchísimo este vídeo los amo demasiado lo quiero un montón a todos ustedes y en verdad en verdad en verdad recuerden que lo bonito es poder disfrutar con sus seres queridos decirle a la gente que amamos que los amamos y hacer el bien al prójimo hacer el bien a los demás los amo demasiado